ÁNGEL, EL ÍDOLO JUVENIL Enamorado estoy, ilusionado estoy Ya no sé qué hacer, no sé qué me pasa Qué es lo que sucede, enloquecido estoy Siempre estoy atento a lo que publican A lo que comparten, mirando sus fotos Mirando su historia, poniéndome a cantar Pero no me gustan, a mí me molestan Que siempre me ignore, pero no me gustan A mí me molestan, que siempre me ignore Cuando yo comento, cuando le explico Me deja en visto, es muy capillosa Es muy vanidosa, y siempre se importa Música Si supieras cuánto te amó Si supieras cuánto te amó Con el alma, vida y corazón Te amo, mi amor, con el alma Vida y corazón, te amo, mi amor Nunca, nunca, nunca me dejés Nunca, nunca, nunca te alejés Te prometo, amor eterno Puro y sin seguro Toda mi alma, vida y corazón Solo para ti Música Música